Plaza Colonia buscando más a las espaldas y la velocidad de Olivera y de Ebre, pero los dos están jugando un buen partido hasta el momento, por ahora sin goles. Se viene Plaza Colonia por izquierda, ataca el Pata Blanca, balón que viene en dirección de Calleros, ahí la tiene Ivo, el que la pide por derecha es Brian Olivera, ahí la tiene el número 8, mete el balón filtrado, atención está en el área, el remate... ¡Gol! 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 De Plaza Colonia lo hizo Diego Villalba a los 19 minutos de la primera parte, un balón filtrado, terrible pase de Brian Olivera, entró al área el número 24 y definió cruzado, nada que hacer para Renzo Váquia, abre la cuenta el Pata Blanca, abre la cuenta el local, Plaza Colonia 1, cerro largo 0, Diego Villalba. Justo manejamos que Plaza Colonia buscaba las espaldas de los defensores, diagonal perfecta de Diego Villalba del centro hacia la punta derecha, le ganó la espalda Giannoli que quedó mal parado y nunca pudo llegar, tampoco Váquia en el esfuerzo por salir a tapar, y el ex Uruguay Montevideo, tras gran pase del Rusito Olivera, definió Bárbaro, pierna derecha de primera, puso el primero, Plaza que gana 1 a 0 de local. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. ¡Y qué fecha! Lista 20-23 convertita en el cíbol exterminador de ratas, con terminator raticidad de laboratorios, microsules y de ciles hasta la vista plagas. Lateral que ya hizo Furtado, pelota que viene en dirección de Max, Max para Furtado, por derecha, por la mitad de la cancha, ahora aparece el conjunto Arachán con Rafa García, se equivocó en la entrega, y a correr Évere, a correr Osinachi, el balón que viene a la derecha, la tocó Calleros, Calleros se equivocó en la entrega, mirá vos, le quedó larga, pero llegó, llegó ahora Brum, se viene el 18, está fresquito, recién entró por izquierda, la tiene el 18 hacia la personal, la quitó Furtado, la quitó Furtado, se tiró con todo Brasil, la ganó Greysen, se equivocó en la entrega, la ganó Plaza Colonia, le quedó Ayala, Ayala para Brum, ahora vuelve atrás, se viene Calleros, Calleros la filtró, rechaza Furtado, rechaza Furtado y se viene Cerro Largo, pero la robó Ruiz Díaz en la salida, atención, ataca Plaza, buen pase para Évere, está en el área, tiene el segundo, lo liquida, lo liquida, gol, lo liquida, lo liquida, gol, ¡Gol! Gol, gol, de Plaza Colonia, un error en la salida de Cerro Largo, no perdonó en esta el nigeriano, Asinachi Eber, el número 11, pone el segundo, y le cierra la tapa al encuentro, Plaza Colonia 2, Cerro Largo 0, 87 del encuentro, Asinachi Eber, el tanto. Enorme quite de Ruiz Díaz en la mitad de la cancha, eso propicia todo y arranca el gol, fue hasta el piso, el hombre surgido en Bellavista que viene del conjunto calamar de Platense en Argentina, pasa en profundidad para Évere, puso el cuerpo, avancó el temporal con Rafa García que se le venía, definió de zurda, llegando al área chica, nada que hacer para el golero Váquia de Cerro Largo y Plaza Colonia, le da un portazo al partido, pero también al campeonato y a la tabla del descenso, va a ganar el pata blanca 2 a 0 sobre Cerro Largo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador.